Finalmente, el Gobierno Nacional argumentó que se busca atraer a jóvenes al sector público, eliminar las barreras relacionadas con la exigencia del documento para la vinculación laboral y de esta manera adquieran estabilidad para ponerse al día con las multas, sanciones y el pago de la cuota de compensación militar.